Me sigo soñando Que tiene tu risa, mujer de mi alma, te voy a esperar De noche y de día, yo veo tu imagen Soñando ilusiones, con ansias de amar Venerte conmigo, de abrazos y besos Siendo tan felices, por siempre mi amor Momentos divinos, están en mi mente Juntos en la vida, poder disfrutar Sos mujer muy bella, tan tierna y sincera Tu cariño hermoso, yo quiero gozar Sueño que te tengo en todo momento Te llevo en mi mente, en cada lugar No importa mi vida, cuanto pase el tiempo Mis sueños contigo, se harán realidad De noche y de día, yo veo tu imagen Soñando ilusiones, con ansias de amar Venerte conmigo, de abrazos y besos Siendo tan felices, por siempre mi amor Momentos divinos, están en mi mente Juntos en la vida, poder disfrutar Sos mujer muy bella, tan tierna y sincera Tu cariño hermoso, yo quiero gozar Sos mujer muy bella, tan tierna y sincera Sos mujer muy bella, tan tierna y sincera